Te voy a empezar con muchísimas preguntas. ¿Puedo hablar en inglés y después de hacer un examen? Sí. Entonces yo tengo aquí las preguntas. ¿Cómo te vas a hablar sobre el juego de Skrygopá? ¿Cómo te vas a hablar sobre el juego de Skrygopá? ¿Cómo crees que va a ser? Pienso que va a ser un partido muy duro contra un rival muy fuerte, pero creo que tenemos el equipo bien para ir a ganar y conseguir los tres puntos. ¿Cómo crees que va a ser el juego de Skrygopá? ¿Cáteas pensamientos antes de este juego? Vamos a encontrar un adversario muy fuerte, una gran equipo. Pero creo que tenemos una buena equipo en este momento, para poder ganar este juego. Creo que te veías que el juego se cambió el juego. ¿Vale? 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 No, para mí no tiene nada que ver que ellos no hayan jugado y nosotros sí. Creo que estamos preparados muy bien físicamente para afrontar todos los partidos. Y pienso que va a ser un partido duro, pero creo que vamos a luchar para conseguir los tres puntos, que es más importante. ¿Ai văzut que Craiova s-a schimbat antrenorul, a venit Laurencio Reghecam, y, de curând, spunea que considera que va a ser un avantaj el faptor que ellos no han jugado en esta semana en Europa? Para mí no tiene nada que ver que no han jugado en Europa, pero no han jugado. Yo considero que somos bien desde el punto de vista físico. Vamos a jugar todos los partidos que tenemos en este momento. Va a ser un partidos difícil, pero vamos a luchar para obtener estos tres puntos. ¿Cómo es para ti la llegada de la CFR Cluj? ¿Ai marcado un gol en el Conference League? Bien, para mí está bien, es mi club, todavía tengo dos años más de contrato. Estoy feliz de estar aquí con mis compañeros, con el míster y el cuerpo técnico. Y bueno, meter el gol me ha dado moral y felicidad para mí, y espero poder marcar más y que el equipo gane, que para mí es importante. Es un equipo bastante bueno, se ha reforzado muy bien, pero yo soy un jugador que mira siempre para mí y para mi equipo. No pienso en el contrario que tenga enfrente y confío plenamente en mi equipo para salir a luchar. Creo que tenemos una buena equipa que se ha encontrado, pero siempre me enfocándote en mi atención y en mi colegio y en mi colegio, en los que tengo mucha confianza. Obiectivo personal en este sezono para ti, antes de ser en el CFR, ¿prima vez has sido golgueter? Para mí sigue siendo lo mismo, ser el máximo jugador, pero quiero ser campeón y creo que estoy en el equipo correcto para hacerlo. Quiero meterme también en Europa y vamos a luchar para eso. Siempre miro por mí, pero prefiero mirar por el equipo. Sí, siempre son difíciles ganar los campeonatos. Yo creo que es un campeonato muy largo y tenemos que estar siempre confiados en ganar cada partido, en ir partido a partido, que es más importante que mirar hacia adelante, ¿no? Primero ahora viene Krayova y después Krayova, Turquía. Y nosotros tenemos que ir partido a partido para luego salir campeón. Mereu este greu să câștigi campeonatul, ne așteaptă un sezon foarte lung în față, însă trebuie să privim mereu cu încredere, să luăm meș cu meș, pas cu pas, decât să privim mult timp în față. Acum luăm meș cu meș și e vorba de Krayova, apoi mergem în Turcia și privim fiecare partidă individual. ¿Cuál te ha văzut? Fethi Sebel a adus pe Kiriches, un jucător de echipa națională, care a jugat foarte mulți ani în Italia. ¿Va fi mai puternică cu acest jucător? Sí, he visto el ficheaje, pero no conozc a este jugador. No sé quién es, por donde ha jugado, pero no te puedo decir que puede pasar con él y Fethi Sebel, porque no estoy muy al tanto de él. Da, am văzut că au transferat acest jucător, nu-l cunosc, nu știu prea mult despre ticut, atunci nu pot să-mi dau cu părerea. Rezultatele din cupele europene au fost pozitive pentru echipele românești. Ar fi bine să se califice toate? Sí, para el futbol romano, eu creo que es importante que todos den un pas adelante y estén todos en grupo, porque va a ser para la Liga, para el país en sí, como futbol. Eu creo que es importante que todos ganen y vayan a grupos. Da, consider că pentru fotbalul românesc ar fi foarte important ca toți, toate echipele să facă un pas înainte și să reușească să ajungă în grupele unei competiții europene. Ok, gracias.